¡Suscríbete al canal! Tu inocencia mostrarás No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado No me mientas a mí, no me mientas, no me mientas No va a quedar así, no más muertes, no más muertes No me mientas a mí, ni el cuerpo mutilado ¡Esto va aquí! No me mientas a mí, no me mientas No va a quedar así, no más muertes, no más muertes